Estamos aquí la mujer más bella de Santo Domingo, invita a... Caramba, gracias. Tatiana Rosario, ¿verdad? Tatiana Rosario. Tatiana, dime, de todos los resorts que tú has visitado en la República Dominicana, ¿cuál ha sido tu favorito? Ay, son muchísimos, me comprometería en decirte solo uno, pero toda la región del Este, desde Capcana, que es uno de los proyectos más ambiciosos actualmente, ay, son muchos, son muchos, son muchos. Y tú te has sorprendido, lo bello que es la República Dominicana y la diferencia de la gente. Me acuerdo que tú tienes mucha historia que contar. Sí, claro. Es de diferente alcibaba. Sí, por supuesto. La República Dominicana tiene de todo, desiertos, cuevas, ríos, playas, montañas. Y donde quiera que llego, trato de decirlo a voz alta, que todas las culturas lo sepan, porque mi país, la República Dominicana, tu país también, tiene todas las bellezas y recursos que no tiene nada que envidiar. Y cuando tú vienes este viaje y oyes la noticia de la cosa negativa que hay en la República Dominicana... Bueno, es parte de todas las naciones, todos los países, y por supuesto que siendo... Pero tú tienes que doler un poquito más, porque tú eres muy patriótica, ¿no? Sí, no, yo entiendo que es parte de toda cultura, aún teniendo nuestras noticias negativas de asaltos, de robos, de corrupción, son hechos que compartimos con otros países también, y yo entiendo que las informaciones deben conocerse, deben darse a publicar, pero sí también resaltar lo lindo que tenemos. Y ustedes han hecho 35 años, un trabajo de saber... Así es, así es. ¿Cuánto tiempo tú tienes en San Domingo en Vista? Seis años ya, gracias a Dios, compartiendo con todo el equipo. ¿Cuál, pero tú era... Tenías más tiempo en San Domingo? Seis añitos apenas, de los 35 que estamos celebrando. ¿Y cómo fue que ustedes desarrollaron ir a todos los... visitar todos los risoles? ¿Disculpa? ¿Cómo fue que ustedes desarrollaron ese tema de visitar todos los risoles allá? Bueno, empezó primero en el programa que existía anterior a Teledoma Internacional, que era Merengue y Más, luego pasó a ser parte de un segmento en Destinos de Sol y ahí se ha quedado. O sea, es uno de los segmentos que el público disfruta muchísimo, sobre todo el dominicano que reside aquí en los Estados Unidos, porque le extraña la playa, le extraña ese calorcito de todo lo que mostramos cada semana. Bueno, tú haces la República Dominicana mucho más bella. Gracias. Por el piso tuyo y por lo inteligente que tú eres. Muchísimas gracias por eso, gracias a ti. Por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Las Cinco Esquinas de Nueva York. 3 4 4 4 6 7 Gracias.